Ya aquí quedamos Ok, ya está ahí Ok, ya estamos aquí Qué bueno que alcanzamos, nada más hay que correr Ok, tenemos que subir las escaleras porque está ahí arriba Aquí es como una placita, entonces Ok, voy a subir Ay, qué miedo, qué miedo Ok, ya estamos aquí Qué bueno, todavía está abierto Estos son de botes, están súper bonitos, mira Ay, qué bueno Ay, es que el sábado venimos y ya están cerrados Más bonito es Es el que tengo en el aparador Este Allá de qué lado Ah, de aquel Ay, yo pensé que es Hermosos Miren, qué bonitos Tuviste tres pozos Ah, bueno Arriba Tengo gatitos Mira, mami Que trae perlita igual que el vestido Ajá Yo tengo que ir Recibo No No Sí No No Ag счete Y no